Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. ¿Te apetece un delicioso chocolate relleno de crema y ambrosía? Nuevo Choco Creme Ambrosía. Chocolate y algo más. De Tirma. Uno de los tesoros más preciados de Canarias es el plátano. Su aroma y su sabor son inconfundibles. Porque solo aquí se dan unas condiciones específicas, como la temperatura o la altitud. De esta industria dependen directamente más de 12.000 empleos, lo que le convierte en un sector importante dentro de la economía de las islas. Y Perdino apuesta por los productos elaborados en Canarias. Y como siempre, con los mejores precios de Canarias. ¡Gracias! 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 Hola Feli. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí en un paraje que resuma paz por todos lados. Hoy vamos a conocer algo más del cultivo del plátano, muy importante para Canarias. Tú eres Feli Díaz, socio de la Sociedad Leico Díaz Pérez, ¿no es así? Sí, vamos a ver un poco de plátano. Dedicado a esto de la agricultura, ¿cuántos años? Nací en una cueva y al plátano llevo un poquito menos, pero vamos, soy de campo. ¿Y el del plátano? ¿Es un cultivo muy exigente? El plátano no es muy exigente, pero es un cultivo que es muy agradecido, pero hay que llevarlo al día. No conviene dejarlo muy abandonado. Feli, ¿y tú crees que los canarios estamos familiarizados con un producto tan arraigado a nuestra tierra como es el plátano? Bueno, habrá muchos canarios que estarán familiarizados y seguramente algunos no estarán tanto. Estamos en Firgas, en el norte de Gran Canaria, una de las zonas donde se da muy bien este cultivo. Sí, se da bien, el plátano se da bien en esta zona y en muchas más zonas, lo único que hay que cuidarlo. ¿Y vamos entonces a conocerlo? Sí, vamos a intentar conocerlo un poco. Feli, empezamos hablando de tu finca. ¿Cuántos ejemplares de plataneras tienes actualmente? Pues hay unas 22.000, exactamente, no sé, pero... Aproximadamente 22.000. Sí. Y la importancia de la siembra, ¿cómo se siembra? Sí, la platanera viene hoy en día en maceta, que es un hijito más o menos así, con su raíz, se saca de la maceta y se planta cada una en donde va. Es decir, ¿esto es la madre, la planta madre? Esto sería aproximadamente lo que viene en una maceta, viene así la madre, se planta y va creciendo ella y se forma el racimo. Y esto es como se hace actualmente, pero en tiempos pasados, en el siglo XIX, por ejemplo, cuando llegaron aquí las plataneras que la trajeron los comerciantes ingleses, ¿se haría de otra manera? Sí, antiguamente los antiguos agricultores plantaban de cabezas. ¿De cabezas o qué? Pues mira, la cabeza es esto, se corta un tronco y se planta la mitad del tronco o lo que se parezca y luego sale el hijo, que es lo que te va a dar el racimo el año que viene. Es decir, se reutiliza lo que es el tronco de la platanera anterior, la que ya nos habría dado sus frutos, se planta como vemos, se corta y luego brota el hijo. Sí, ya la platanera revienta otra vez y se deja el hijo que usted crea conveniente y nada, otra platanera tenemos ahí. Y a pesar de todo, tú sigues haciéndolo, ¿no? Yo soy de campo y un poco bruto y he plantado unas cuantas así a ver cómo sale. Aquí la piña ha parido ya. Sí, la platanera ya soltó su piña, la suele soltar al año y ahora se va formando el racimo. ¿Y cada racimo se forma debajo de estas hojas? Sí, la piña va soltando y van saliendo las manos de los plátanos, si quiere podemos ir allí y lo vemos cómo se ha formado. ¿En dos días ya estarán formadas algunas manos? Sí, la piña ya en un par de días va soltando las manos, ve, ya esta piña tiene un par de días más que aquella y dentro de un par de días más todavía tiene más manos y hasta que ya se termine, después hay que desflorearla. Desflorearla, importante. Esta es la flor que le sale a cada plátano. Sí, cada plátano saca su flor y hay que quitársela porque si no el plátano se honga. ¿Manualmente además? Sí, sí, aquí casi todo es manual. Aquí vemos las abejas polinizando y la flor se tiene que quitar también en un punto exacto, ¿no? Sí, no tiene que ser exactamente un día pero no la puede dejar mucho porque ya se honga el plátano y se pudre. Y los consumidores, cuando cogemos un plátano vemos dónde estaba la flor porque es la parte negra en uno de los extremos. Sí, esa es como si fuera la uña del dedo y se quita y ya se, entonces se queda así. ¿Y este líquido que vemos aquí, Félix? Eso es una huilla que va alargando el plátano, que es lo que mancha la ropa y las manos. Que es corrosivo, no se quita. Cuesta, cuesta, la ropa no se quita. Félix, ¿y con estas hojas qué se hacen? Nada, las hojas se le quitan ahora a la manilla para luego desflorillarlas. Oye, Félix, ¿y las hojas tienen alguna utilidad o no? Las hojas son por las que las plantas hacen la fusión de la fotosíntesis. Y luego sirven para darle sombra a los plátanos, pero también le dan sombra a los hijos. Y hay gente que le quita hojas y hay gente que no le quita hojas. Cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno hace lo que le parece en este mundo. Vamos entonces a ver cómo lo están haciendo. Sí, vamos a intentar y ver cómo se desflorilla. Aquí estamos con el compañero Manuel que va a desflorillar esta manilla. Que desflorillar es esto, ¿no? Sí, de eso se trata, de quitar la flor al plátano. Quitar la flor al plátano uno a uno manualmente. Y bien hecho para que no se estropee el plátano luego. Oye, Manuel, ¿y esto es una manilla y estos son los dedos? Sí, esos son los dedos, que son plátanos, pero nosotros los llamamos dedos a las manos. Y vemos que tienen una forma todavía cuadrada casi. Sí, el plátano acaba de nacer, es muy flaco y muy cuadrado y ya él ahora se va formando hasta que se corte. Vamos a ver a Manuel de florilla. Yo te voy a echar una mano, ¿vale? Vale. Bueno, es muy rápido, Manuel. Hay que darle porque si no se queda dormido aquí, ¿viste? Sí. ¿Y cuántas puede hacer al día? Piña, 50, 60, 70, 80, según la cana y como esté el plátano. Pero se pega, ¿eh? Es pegajoso esto. Sí, la florilla se pega a las manos. Hay que ponerse guante porque si no te va a manchar todo, ¿viste? Sí, la florilla se pega a las manos. Veíamos a Manuel que se ayuda de una escalera y, bueno, hay plataneras altas, otras más bajas. Tiene que ser un trabajo, sobre todo cuando llueve, muy difícil. Sí, hay que tener cuidado porque se trabaja a varios niveles y para no caer. ¿Y qué ocurre, Félix, si no desflorillamos bien lo que es nuestra piña? Hay que tener mucho cuidado cuando se desflorilla porque si no se desflorilla bien pasa esto. El plátano se honga y se pudre. Aquí vemos un plátano que no se desflorilló bien, está podrido. Y entonces esto ya es una pérdida de dinero. Además huele fuerte, ha podrido. Es que el hongo es eso, el hongo pudre el plátano y entonces a veces se estropea este y se suelen estropear los plátanos de al lado también. Los plátanos de alrededor y maduran también antes si no se desflorillan bien. Sí, claro. Es el problema del hongado que ya se pierde calidad porque el plátano se madura antes. Y para que nos hagamos todos una mayor idea de lo importante que es desflorillar y vamos a insistir en ello, es una herida, ¿no? Si no lo hacemos bien se produce como una herida en el plátano. Sí, la florilla hay que hacerla muy bien porque si no el plátano le hace una herida y ya se va pudriendo balotinamente y pudre todo lo que está alrededor. Es decir, esto ocurriría si no le quitamos la flor y también si le quitamos mal lo que es la flor. Efectivamente, si no se la quitamos en su debido tiempo y si se la hacemos mal, si no se la hacemos bien. Además este plátano tiene la dificultad que nació en mayo y en mayo hacía más frío que ahora y entonces más importante de florilla. Feliz, ¿qué llevas en la mano? Esto es un jolcón que se utiliza para sostener que la platanera no se caiga cuando ya el racimo sobre todo. Sí, porque la platanera necesita estar amarrada, ¿no? En este caso le vamos a poner el jolcón, que es un palo de madera. Sí, un simple palo de madera y se pone para que la platanera cuando para no se caiga porque si no con el peso del racimo la platanera se cae. Esa era la forma más tradicional de sujetar lo que era la platanera y hoy se hace con otro tipo de amarre. Sí, antiguamente se ponía jolcón en todo y hoy alguna finca ya se prepara y se amarran de arriba con hilo que es más cómodo y más fuerte. Este es el cordón que las amarra, el hilo. Si esto es una cuerda que hoy se utiliza, se pone un trenzado arriba y se amarra aquí y la platanera queda más firme y más cómodo, más caro. Si no se amarraran o no se pusiera el jolcón, se vendrían abajo. Sí, el peso del racimo tiraría la platanera. ¿Cuánto suele oscilar el peso del racimo aproximadamente? Este va a estar un poquito más de 50 kilos, 60, los hay más pequeños y los hay más grandes. Y oye, Félix, aquí vemos tres generaciones. Pues sí, esto es como nosotros, está la abuela, la madre, la hija y seguirán saliendo para adelante mientras Dios quiera. Se está amarrándola, está recién parida. Y ya está amarrándola. Ya la amarra porque ya, desde que voltea para un lado, se puede caer. Entonces estamos todo el día ahí, corre, corre, desde ella amarrándola e intentando no se caiga mucho. La platanera que se da muy bien en Canarias. Sobre todo en las zonas bajas, exceptuando las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Clima suave, mucho sol. Y agua. Agua, mucha agua. Agua, sí, bastante agua. La platanera en verano suele ser entre 150, 180, 200 litros de agua a la semana y en invierno un poco menos. Es un cultivo que se produce durante todo el año, pero que también tiene su temporada alta. Sí, la platanera para todo el año, si no está en su época, pero en su época verdadera de parir es julio, agosto, septiembre, un poquito junio, es cuando ella suele parir la mayoría o debe de parir la mayoría. Entonces estamos en pleno apogeo. La verdad que sí, me diste un buen ánimo. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, Ruby. I still need some company. It's hard to love a man whose legs have been... Feliz, si hay algo canario, es este paisaje donde nos encontramos. Estamos en un invernadero en este caso y aquí se da otra variedad. Sí, aquí aproveche la presencia del invernadero para plantar la gran enana, que es una variedad que es aconsejable plantar en el invernadero porque al aire libre el viento lo atropea mucho. Y qué mejor broche final, ¿verdad? Que coger un racimo, pedazo de racimo, ¿eh? Sí, aquí vamos a cortar ya un racimo para llevarlo a la cooperativa. Bueno, tú lo verás como algo natural y normal. Yo lo veo inmenso, este racimo. Y además con los plátanos, enorme. Yo lo que veo que está el plátano limpio y bien lleno y he hecho lo que he podido. Y para que podamos ver lo grande que es, yo tengo este bolígrafo aquí y vamos a compararlo. Bueno, un plátano es grande. Sí, la verdad que estos dedos son supergrandos, un racimo mallero y bueno, enorme. ¿Cuánto puede llegar a pesar aproximadamente? 40, 45 kilos le calculo yo neto, pero no sé, la báscula dirá. Yo creo que más, ¿eh? Bueno, yo soy siempre... no me gusta decir mucho. Y ahora lo vamos a cortar. Aquí tenemos la podona. Sí, esto es una podona que se utiliza para cortar los plátanos y ya lo llevamos a la cooperativa. Y aquí el compañero viene con un papel de burbuja. Sí, esto es una funda que se le pone para que el plátano no se estropee en el roce y eso y se intenta estropear lo menos posible para llevarlo a la cooperativa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Enfundar nuestra manilla. Le ponemos una funda. Él le dice a Dios que le ayude porque... Porque lo va a tener que cargar. Sí, desgraciadamente sí y yo le digo que tenga suerte. Bueno, a pesar de todo tiene una buena sonrisa, ¿eh? Aunque a otra. Esta maniobra la vamos a hacer entre dos y yo que soy una tercera también aportaré algo. Sí, desgraciadamente yo soy el que corto y el pobre muchacho le toca llevarlo, pero... Bueno, pues desgraciadamente para él es feliz. Sí, la vida es así. Ahora, ¿qué? Toma posición, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Él se pone para acá el racimo y yo se lo corto y el señor se apie a veces. Pues vamos a ver cómo lo hace, Eleazar, cuando quiera. ¿Avisa? Vamos. ¿Cuánto pesa? Ahora el racimo va así al camión y del camión va a la cooperativa. Y del camión a la cooperativa. Allí me enteraré, Félix, cuánto pesa. Tú también, por supuesto. Y vamos a ver cómo se procesa. ¿Son largas, Félix, las jornadas de trabajo en una plantación como esta? Sí, los trabajadores trabajan normalmente ocho horas, pero yo me estoy lo que puedo y lo que quiero y bien. Yo me he dado cuenta, además, que tú mimas mucho el cultivo. La verdad que sí, creo que el cariño que uno le demuestra a esto, la planta lo paga con crece. Bueno, Félix, muchas gracias por habernos explicado esta parte del proceso. Yo me voy a la cooperativa a ver cómo se procesan las manillas. Pues nos ha encantado, cuando quiera aquí estamos y suerte. Viva unas vacaciones perfectas. Reservas 902-10101 o barceló.com. Barceló Hotels & Resorts. Más de lo que imaginas. ¡Ahí, platano! ¡Plátano, platano, platano, platano! ¡Plátano, platano, platano, platano! Hola, Yeray. Hola, Yerayza, buenos días. Yeray Hernández, tú eres agricultor, además de consejero de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria. Yo vengo de estar en una finca conociendo algo más de este cultivo y precisamente nuestras manillas de plátano vienen a parar aquí, hasta esta industria. Así es. Y ahora aquí empieza otro proceso, que es el proceso de manipulación y empaquetado del plátano. Esta cooperativa, además, tú eres muy joven, pero goza de una longevidad importante. Esta cooperativa comenzó sus andaduras en el año 1922. En la actualidad la forman unos 300 agricultores, entre productores de plátano, otras frutas y hortalizas. Y nuestra plantilla media es de unos 80 trabajadores, dependiendo de la época del año. En la época de zafra, de más producción o menor. Hay mucho movimiento por aquí, de la finca. Nuestros plátanos llegan de una forma protegida, acolchados, ya lo veíamos, en jaulas como esta. Sí, así es. Aquí durante toda la semana está llegando en nuestros transportes. Tenemos recogidas en las diferentes fincas de nuestros socios de la fruta. La fruta viene en camiones, en jaulas como esta que estamos viendo aquí y siempre protegiéndola lo máximo posible. Las jaulas vienen cubiertas por unos cobertores y a su vez cada racimo individual viene con una funda para proteger al máximo nuestra fruta. Y vemos a los operarios que están enganchando cada racimo. Sí, exacto. Una vez descargadas las jaulas de los camiones, el operario con una grúa va colgando en las diferentes líneas los racimos de plátano. Ahora mismo tenemos cuatro líneas y cada línea corresponde a un agricultor diferente. Ahora mismo aquí están pasando fruta de cuatro agricultores diferentes. Mira, Yaisa, justo coincide que viene llegando uno de nuestros camiones de recoger la fruta en la finca de nuestros agricultores. Como ves, la fruta llega en una jaula cubierta por unos cobertores para proteger al máximo la fruta. Tenemos que mimar al máximo la fruta y evitar cualquier tipo de roce. Nuestra misión es que la fruta llegue al consumidor final en la mejor calidad posible. Una vez llegado el camión con las jaulas al almacén, pues se procede con la carrería elevadora a bajarlas y a procesarlas en las diferentes líneas. Cada jaula lleva aproximadamente unas 50 piñas. Y ahora el operario, ¿dónde deposita las jaulas? Sí, una vez descargadas las jaulas del camión, pues se mantienen en esta parte del almacén, pero nada, en el mismo día pasan a línea para ser desmanilladas. Se recepciona y se envasa, se empaqueta. Así es, en el mismo día se recepciona y se empaqueta. Ahora vamos a marcar nuestro racimo. Así es, vamos a hacer la marca y la descarga de los racimos. El proceso consiste en engancharle una cadena, lo que es al tallo, al tronco del racimo, para luego con las grúas poder hacer un enganche y llevarlas a la línea. Ahora enganchan con la grúa lo que es la cadena que ha sido puesta. Se le quita el cobertor que viene protegiendo durante todo el trayecto al racimo y ya llega lo que es a la línea de desmanillado. Bueno, Yaisa, una vez colgados los racimos en cada línea e identificado el agricultor a la que corresponde, pues trazamos al primer proceso de lavado. Un proceso de lavado que se hace básicamente con agua a presión en todo el racimo, como vamos a ver a continuación. Bueno, Geray, pedazo de racimo. Sí, la verdad que sí, un buen racimo. Se mueven nuestros racimos. ¿Cómo es el sistema? Así es, llegan a través de un aéreo, donde como vimos antes se cuelga desde el tallo con una cadena al racimo y son transportados hacia el túnel del lavado por un aéreo. Vemos aquí, si nos acercamos, como unos chorros a presión hacen un lavado entero del racimo. Porque mucha gente se preguntará, ¿se lavan a pesar de que tiene piel el plátano? Exactamente, lo que nos comemos es lo interior del plátano, hay que pelarlo. Pero siempre hay que eliminar cualquier sustancia que pueda quedar del transporte, del cuidado del fin, que de todo, para dar una buena imagen del plátano. Aunque realmente lo que nos comemos es la parte interior. ¡Gracias! Aunque no lo parezca, salen diferentes después de pasar por este tren de lavado. Sí, exacto. Una vez el racimo sale del tren de lavado, pues sale con una limpieza y un brillor inmejorable. Y empezamos lo que es el proceso de desmanillado. Desmanillado, ¿qué es lo que está haciendo aquí el compañero, no? Efectivamente, empieza el proceso de desmanillado. Esto es un racimo, como lo hemos visto ahí, y ahora estas son las manillas que forman el racimo. Cada racimo puede estar en torno a las 13, 14 manillas. Vemos cómo inicia el proceso de desmanillado. Te voy a poner a prueba y te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Cuántos plátanos en una manilla? Bueno, para nada comprometida. Una manilla puede estar en torno a los 15 o 20 plátanos. ¿Y qué producción anual tienen aquí, en esta cooperativa? Pues anualmente mueven unos 15 millones de kilos. Y esos son muchos kilos de plátanos, ¿no? Muchísimos kilos de plátanos, muchísimos agricultores y, como verán, muchísimos trabajadores. ¿Qué está haciendo ahora la compañera? Una vez desmanillado lo que es el racimo, pasamos a un segundo plano donde se le da forma a la manilla, donde aquellos plátanos que estén deformes, pues se quitan. Y si es necesario, pues con la pistola a presión con aire, pues se termina de eliminar algunos restos de basura que puede quedar en medio de los dedos. ¿Esta es la pistola a presión? Efectivamente, una pistola a presión es simplemente aire. ¿Cómo se utiliza? Aire, simplemente. Es simplemente aire. La limpieza, por lo que vemos, es exhaustiva. Sí, sí, la limpieza es máxima. Todos los plátanos que ven, que van a la torba superior, son plátanos ya de desecho, que no valen para la comercialización. Y básicamente se aprovechan para la comida animal, para los animales. Que son los que está arrojando ahora mismo ahí, ¿no? Exactamente, todos los plátanos sueltos, plátanos deformes o manillas que por su forma, pues ya no pueden ser comercializadas, pues van para la torba superior. Racimo, manilla y ahora me vas a presentar al manojo. Exactamente, en el siguiente paso, pues, presento al manojo. Y ahora, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak now, but let's skip out tonight. Billionaire bottles, we just down them like, ain't no problem. All my roads are right, all right, all right. I don't like it, I love it, I got another comma in my budget, I got anaconda in my truck, it don't push it, don't push it, cause I'm gonna hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off, back crack, we can put it on a black card. All right, enough. Bueno, Yaisa, ahora te vamos a presentar los manojos. Como verás, aquí estamos confesionando una bandeja de manojos. Los manojos son aquellas manillas que no dan la forma correcta, pues se parten por la mitad, se le quitan los dedos que no están comercializables. Y se quedan en manojos de 5 o 6 plátanos. Los dedos que lo veíamos antes en la finca son los plátanos, las unidades. Efectivamente, los dedos son las unidades que conforman cada manilla o cada manojo. En este caso, pues la caja que estamos confesionando es una caja de manojos. Una caja lleva unos 17 kilos neto, nosotros la preparamos con 18. Y hemos visto que la ha puesto como una especie de etiqueta, ahora vuelve a cargar otra bandeja. Exactamente, esa etiqueta es para identificar la categoría de cada caja. El plátano se clasifica en tres categorías, extra, primera y segunda, siendo la extra la categoría superior. Y dentro de la extra tenemos la iraga natura, que es una marca, por así decirlo, de certificaciones. Global Gap y otras certificaciones de calidad. También tenemos una línea de donde hacemos plátano ecológico. Y en esta báscula, donde vemos el peso, ¿se procesa toda esa información? ¿Dónde? Efectivamente, aquí se procesa la información y va a un ordenador central, donde luego se le liquida al agricultor con su vale, con las diferentes categorías y kilos que ha procesado su vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora la bandeja, vemos que el agua sigue estando presente. Así es, en todo el proceso se trabaja con mucha agua para cuidar lo que es la limpieza de la fruta, del plátano. Esta señal le ha indicado a nuestro operario que tiene que coger esa caja. Efectivamente, como les expliqué antes, el plátano se clasifica en tres categorías, extra, primera y segunda. Y ahora mismo, pues, está siendo una categoría primera. Le pone este papel. Efectivamente, se le pone un papel para proteger el roce de los manojos, para que nunca un dedo llegue a rozar el otro dedo y evitar todos los roces. Un proceso similar, bueno, igual se sigue también con las manillas. Efectivamente, para las manillas y para todas las categorías. Todas las categorías requieren del mismo control, del mismo trato. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Unas cajas donde viene impreso el nombre de la IRAGA, plátanos de Canarias. Exactamente, el nombre de la IRAGA. El nombre de la IRAGA viene, como estamos en esta cooperativa, está enclavada en el municipio de Aruca, en la zona costera de Bañadero, y antiguamente esta zona de Bañadero se conocía como la IRAGA. Nosotros hace unos años, pues, tuvimos que crear una marca de comercialización y, pues, decidimos darle el nombre a nuestra marca de la IRAGA, el nombre de la zona donde estamos ubicados. Hemos visto que en este proceso interviene la mano del hombre. Es, en parte, muy manual. Desde aquí, desde esta cooperativa, se encargan también de la formación. Así es. Nosotros trabajamos, tenemos un servicio técnico en esta cooperativa donde no solo asesoramos a todos los trabajadores de los agricultores en fincas, sino también tenemos una formación continua a todos los trabajadores de este empaquetado. Bueno, y a mí ahora me queda conocer el paletizado y algunas cosas más. ¿Quién me lo va a contar? Así es. Esta parte te la va a contar nuestro compañero Domingo. Vamos, entonces. Exacto. Te acompañamos. Hola, Yaisa. Hola, Domingo. Ahora, Yaisa, te dejo con mi compañero Domingo, que te va a explicar el proceso de paletización y el proceso de exportación del plátano. Bueno, pues, yo me quedo con Domingo. Hola, Yaisa, muchas gracias por tus explicaciones. Ha sido un placer. Gracias a ti, Yaisa. Antes de ver, Domingo, cómo se paletizan nuestras cajas de plátano, esta pequeña oficina, ¿qué representa? Aquí es donde una vez que la fruta se ha clasificado por el sistema informático que tiene el almacén, salen los vales para cada uno de los cosecheros, de tal manera que esos vales después la cooperativa los manda por correo, pero afortunadamente la cooperativa tiene también una página web que está muy bien diseñada y el agricultor puede entrar en la página web y puede ir viendo cómo se le ha ido clasificando sus frutas. Incluso también te apuntan si tuviera algún defecto la fruta o algo, lo cual redunda en la mejora de las explotaciones. Aquí vemos ya lo que decíamos, ¿cómo se paletiza nuestra mercancía? Como veníamos diciendo antes y te explicó Geray, te darás cuenta que las cajas tienen distintos colores. Cada color representa a una clasificación. Tenemos Ecológico, tenemos Natur, tenemos la Premium, tenemos la Extra, la Primera y la Segunda. Cada caja tiene su color, entonces en cada pale se llena de cajas de cada categoría, se protege con, se paletiza, se protege con una malla y con unas cintas que están diseñadas para ellos para después transportarla a los camiones que llevarán la fruta al puerto y del puerto irá a la península. Y ahora nuestro elevador se lleva a la carga. Se lleva a la carga, ya está preparada, como ves tienes los esquineros y arriba la flejadora, las cintas esas que protegen todo el pale. Y entonces va camino del muelle que tenemos donde están situados los camiones para ponerlo dentro del camión. ¿Son camiones preparados? El camión está preparado para mantener una temperatura de 11 grados para que el plátano llegue de la mejor manera posible a los puertos y a los mercados de destino. ¿Dónde estamos, Domingo? Mira, esta es la otra parte de la cooperativa que como verás aquí no está viendo plátanos, está viendo hortalizas y otras frutas. Ahora mismo lo que está viendo en este momento son hortalizas porque la cooperativa, aparte de plátanos, también comercializa con sus agricultores otras frutas. Y en esta nave es donde se preparan las otras frutas para llevarlas al mercado local. Y hay quien piensa, a lo mejor los niños, por eso estamos nosotros aquí para ello, que los plátanos nacen en una bandeja. Los plátanos nacen en la platanera y aquí lo que hacemos es procesarlos para que lleguen de la mejor forma a las tiendas, a los supermercados y para que se consuman de la mejor manera posible. Como está viendo aquí, la cooperativa es una pequeña parte de la producción, se vende en el mercado local y aquí se prepara en bandeja y en bolsa, que es una manera que el público la pide mucho y la acepta muy bien. Y este equipo se encarga de retractilar la bandeja, etiquetarlo y sale así justo. Efectivamente, y de aquí se mete en unas cajas. ¿Toma? Que es donde el operario se encarga de acomodar la bandeja. O sea, se acomodan en las cajas y después las cajas se apilan también en unos pales y al final, como veremos a continuación, se le da un último punto de maduración para ir ya al mercado local. Esta es una de las cámaras de maduración. ¿En qué consiste? ¿Qué le proporciona esta cámara a nuestro producto? Pues esta cámara lo que hace es que le da un punto de madurado al plátano para que llegue en muy buenas condiciones a las tiendas, a los supermercados y a donde vayan. ¿Siempre al mercado local? Sí, esto va al mercado local. Y aquí se los hemos dado a nuestros clientes los plátanos en cajas, en bandejas, pero si los quieren en bolsa. También, también, también lo hacemos en bolsa como la estás viendo ahí. Bueno, Domingo, llegamos al final de este programa de hoy. Ha sido un placer que nos hayan abierto las puertas de esta cooperativa agrícola del norte de Gran Canaria, con tanta historia. Para nosotros también ha sido un placer. Estamos encantados de que ustedes hayan venido. Yo te quiero ofrecer un plátano, porque es un producto muy canario y muy rico, que la gente debe de seguir consumiendo. Y lo puedes probar que verás qué rico está. Bueno, qué mejor despedida, ¿verdad? Sí, yo creo que es una buena despedida y que sepan que nosotros aquí estamos abiertos para las veces que quieran venir. Muchas gracias, Domingo, a ti y a toda la familia de esta gran cooperativa, de esta gran industria. En mi nombre y en el de todos ellos te doy las gracias yo también. Plátano de Canarias, ¿tú no te animas? Sí, claro que me animo, ya lo creo. Sin duda, como el nuestro ninguno, ¿verdad? Seguro. Bueno. ¡Ahí, platano! ¡Plátano, plátano, plátano, plátano! ¡Plátano, plátano, plátano, plátano! Hiperdino apuesta por los productos elaborados en Canarias. Y como siempre, con los mejores precios de Canarias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.